Baila conmigo y arriba, las manos arriba y arriba y arriba Tanto tiempo esperé que vuelvas a mí, y ahora que te tengo amor comienzo a vivir Nunca pude encontrar a alguien como tú, y ahora que a mi lado estás, no te marcharás Quédate mi amor, quédate por mí, pide lo que quieras, yo te lo daré Quédate mi amor, quédate por mí, pide lo que quieras, yo te haré feliz Y toda mi gente abierto, para quien te mueve, y espera Tanto tiempo esperé que vuelvas a mí, y ahora que te tengo amor comienzo a vivir Nunca pude encontrar a alguien como tú, y ahora que a mi lado estás, no te marcharás Quédate mi amor, quédate por mí, pide lo que quieras Yo te lo daré Quédate mi amor, quédate por mí, pide lo que quieras, yo te haré feliz